Y ese fue el proteste ya de este año. Tengo que decir que en el día de hoy la justicia condenó a ocho represores de la última dictadura militar. Les dictó condenas de entre 20 y 25 años. Entre ellos estaba Guerrieri. ¿Se acuerdan? En el 2006, uno de los primeros protestos ya del año pasado. El primer programa, de hecho. El primer programa, claro. Que el tipo estaba violando su arresto domiciliario. Y los iban a ver en todas, hasta vimos que se había metido en el regimiento número uno del ejército. Ahí en Juan B. Justo y Santa Fe, ¿no? Exactamente. Y llega a decir esta famosa frase, yo no soy yo. Yo no soy yo. Exactamente. Guerrieri es uno de estos ocho represores que fueron condenados, pero está nuevamente con arresto domiciliario. Si lo violó una vez, lo va a hacer dos, lo va a hacer tres, lo va a hacer cuatro, cinco, 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 cinco. Y una vez que empezás a violar no para más. Salvo que lo controlen, ¿no? Claro. Porque no van y lo ponen en una cárcel común, que es donde tiene que estar todo el mundo. Si cualquier ladrón de gallina va a la cárcel común, que esta gente también va a la cárcel común. Si hay algo que demostró el proteste ya, me parece, es que no es tan difícil. Es un poco de voluntad y nada más, ¿no? No hay controlada. Nicolaitis también, ¿eh? 25 añitos. Qué joven. Es bastante joven, sí. Parece mentira. No va a salir joven de ahí, de eso seguro. No. ¿Te acuerdas? Los nenitos que no le daban pelota, que eran bebitos, crecieron todos. Ahí están, ustedes todos presos. Este es el... Top 5 de la Televisión Argentina. No todos, pero allá van, por allá van. ¿Qué pasó? Un gil, un gil, un gil, un gil, tan gil que me parece un gil. No, no. Este es todo peor. Gracias, loco. Me cagaron a palo adentro. ¿Cómo fue? Vamos a pedir adentro con unos giles que... Sí, sí quisieron ganar a mi señora Nada más ¿Tu señora? Sí ¿Dónde está ella? No, mi señora fue ¿Se fue? ¿Se fue con uno de los giles? Un gil Bueno, un gil Se subió de categoría la señora, ¿no? Se fue con un gil, por ahí la próxima le toca un salame Lo que pasa es cuando los giles tienen amigos No hay que involucrarse Pues claro que sí Puesto número 4 Revisar lo que es el equipaje diplomático Con lo cual si hubiera sido el propósito del gobierno venezolano Lo hubieran hecho muy fácilmente al día siguiente Un día después Esta idea de que Antonini Chávez venía con una baliza ¿Cómo, cómo? Vamos a pasar de vuelta No, no voy a dar tiempo Vamos a pasar de vuelta al puesto número 4 El de recién Sí Este que salió de Antonini Chávez Ahora Sí, pero es importante que usted sepa dos cosas Antes de que pasemos de vuelta Sí Que el presidente de Venezuela se llama Hugo Chávez Hugo Y que el señor de la baliza con 200 mil dólares se llama Antonini Wilson Claro Ahora veámoslo Vamos de vuelta Ahí vamos Revisar lo que es la 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 El equipaje diplomático Con lo cual si hubiera sido el propósito del gobierno venezolano Lo hubieran hecho muy fácilmente al día siguiente Un día después Esta idea de que Antonini Chávez venía con una baliza Esta vez fue Chávez que le llamó y dijo ¿Por qué no te callas? Sí Sí, la verdad que los dos palos Este Nada Que estaban ahí para financiar supuestamente la campaña de ellos Podrían haber usado para silenciar a Alberto ¿No? No, digo Que lo está echando a todos Hoy tenemos un doble puesto número 3 La acción transcurre en la esquina de Rosecranny Prade En el conocido barrio Hawthorne en Los Ángeles Tres delincuentes acaban de asaltar una sucursal del Girmour Bank Sus empleados accionaron rápidamente la alarma de seguridad Por lo que de inmediato dos patrulleros acuden al lugar Insólitamente los policías no se percatan que los asaltantes Están dentro del auto Y sin dudarlo ingresan al banco Todo ocurre muy rápido Los delincuentes aprovechan el descuido para escapar Y en cuestión de segundos Los efectivos se dan cuenta de su insólito error Pero ya es tarde Me imagino Me imagino a los ladrones, ¿no? Llegan Apenas bajan y ya se encuentran las dos batidoras ahí Y ya Estoy pasando así tipo la pistola desnuda Lo perde todo Me imagino Cuando creías que tu hijo te iba a pegar Que hacías ¡Ay! Y le pegaba a tu hermana Me imagino a los canas entrando al banco Y decías ¡Para acá! Ahí te iban las alarmas Si acá no hay nadie ¿No ves que son los pelotas? Que bueno el que filmó, ¿no? El que estuvo ahí para acabar Para mí que los policías decían No, hacete el bulgó que son amigos míos Entra al banco Entra al banco Claro, porque esto es un dolor de huevo Que te pase una cosa así Pero vos podés evitar que Aún cuando te golpeen Es una cuestión de entrenamiento ¿Qué va a hacer cuando te golpeen? Viste que la mente controla el cuerpo Esto es así Obvio, si uno te entrena todo el tiempo Pero hay que entrenar la mente Para que no te duela Por supuesto No sentir dolor No sentís nada ¿No tenés que entrenar los huevos? ¿Cómo tenés que entrenar los huevos? Mirá a este tipo Lo que te voy a contar es Acerca de un Shaolin O mejor dicho De los Shaolines Que tiene una particularidad Los Shaolines Entrenan todo su cuerpo Pero esto que les estoy mostrando ahora Es como entrenan Para que cuando enfrentan una pelea No le duelan los testículos Observe usted cómo entrenan Usted hace una fijación No, no, no Ahí viene el otro señor Que tiene que probar esto Que estábamos diciendo Para ver si es cierto ¡Ah! Ve, el señor ¡Está entrenado! Usted señor a lo mejor no lo sabe Pero duele acá Mire, usted cree que acá es donde duele ¿O no? Sí, sí Acá duele Y uno pierde la respiración por un momento La respiración Mucho, mucho, mucho ¡Qué le parece, mira, bonita! Bueno, ¿ves? Si Ricardo Darín En lugar de usar un skate Se mete en un monasterio Shaolines Por ahí no tendrá que andar tan ¿Eh? ¿Sabes? Yo vi bodies de exhibition Donde se veía todos los cadáveres Veo que estaban así como abiertos Sí Y ahí se notan los huevitos Que llega justo la parte de acá arriba Ah Entonces ahí te das cuenta Por qué te duele Porque sostiene ahí, ¿no? Pero Shaolines Eso es Kung Fu, ¿no? Porque en la serie Nunca se viva de becarra Colgando una bolsa de arena Por ejemplo Algo Un señor Bueno, tenían un skate Vamos al puesto número 2 Hay un juego que se llama Cazador de zombies En donde hay muchos artículos Muchos iconos del ambiente gay Tiene carteras Y tiene pintalabios Y tiene pelucas Hay algunas imágenes Que fíjense acá en la compu Hombres bien lindos, ¿eh? Así, guapetones Grandototes Bueno, eso es más que lo cuente, ¿no? Hay un personaje en el juego Que le gusta usar trajes de chicas Muy rositas Y que le gusta hacer movimientos De caderas sensuales Frente al espejo Bueno, obviamente Eso me suena Buenísimo Les recomiendo que jueguen al FIFA Sí, yo me compré Una Gay Station, ¿entré? Yo me compré, claro Tenía unos zombies Que no sabés De churro Mira que leo la revista El joystick lo tengo yo ¿En dónde? ¿Van a ser todos los chistes homofóbicos que hay? Sí, ¿por qué? ¿Qué tiene? El último puesto número uno del año Y al travesti a veces me parece que se le exige O sea, si vos no parecés mujer Sos un fric Claro, sos un fric Claro De todas maneras El travestismo no busca Si bien somos una identidad Construida en la femineidad No buscamos ser mujeres Somos travestis No, pero yo me refiero a lo estético A lo estético Absolutamente Me parece que no No pasa, digamos En el caso de ustedes En particular Me parece que no hay Esa exacerbación Del parecido a la mujer Bueno, eso es decirles fea No me queda claro A fea les dijo Les dijo fea Sí, pero es que en realidad viendo la verdad es más bien la exacerbación del 4 de platense ¿No? Pero no está mal Me gusta que insuramente lo dice totalmente serio el tipo Serios No nos pudimos quedar este año con el CQT Hemos visto pasar a cada Hemos visto pasar a cada uno ¿Quién ganó? Pero tuvimos sorpresas también, Mario Es cierto Como quien ganó justamente ¿No? ¿Quién ganó? Sí, la verdad La verdad Miren quién ganó Termina el 2007 Y termina una nueva temporada del CQTest El ganador fue Sebastián Estebanés Pero antes de ir a entregarle su premio Vamos a ver algunos de los momentos más impresentables De este humilde segmento Encae a quien cae ¿En dónde se juega el Mundial de Rugby? Acá en Argentina Yo lo miro acá, en mi casa ¿Qué se conmemora el 9 de julio? El cumpleaños de mi exnovio Capital de Argentina Ciudad Autónoma La quise hacer complicada Es la plata Capital de Argentina es la plata Esta es fácil El nombre del presidente de Chile Venem ¿Qué significa el impuesto conocido como ABL? Ay, lo pago siempre yo eso Mi mamá me enreda, mi secretario lo paga ABL es este... Lo impuesto es algo que tiene que ver con las ganancias Algo por el estilo ¿Qué sé yo? O algo del auto es el ABL No me acuerdo Le pido un favor, cerrá la boca En el truco, ¿cuál es la carta de menor valor? El comodín, porque no vale nada Vamos a escuchar un fragmento de una canción Y tenés que adivinar de quién es Dale, va A ver ¿Tengo que cantar? No Si querés podés cantar El tema es que adivines quién o quiénes son Where are you from? No eres distinto Por eso te matamos Ey, cabrón